Un conato de violencia entre comerciantes se registró en el Estadio de Fútbol Benito Juárez por la disputa del espacio donde se instalará la Feria de la Piel y el Calzado. Este jueves daría inicio a los trabajos de colocación de estancia y asignación de lugares a los comerciantes que año con año ofertan dichos productos. Un grupo identificado con Hugo Jarquín y otro que encabeza Yolanda Ortega, secretaria general de la organización Margarita Maza, sostuvieron un ríspido encuentro ya que los primeros se apoderaron del área de estacionamiento. Yolanda Ortega señaló que algunos de sus agremiados fueron agredidos físicamente y advirtió que no permitirán que el grupo de Hugo Jarquín les arrebate el espacio que durante años han ocupado. Policías estatales y municipales de Santa Lucía del Camino hicieron presencia sin intervenir en el conflicto. Con información de MBM Televisión.